El Espíritu Santo Una cosa muy bonita que a mí me captó, esta vela que tengo es una que empezamos prendiendo desde que se empezaban los cuentos a primeras sesiones por la tarde a las 6 y terminamos por la noche y al año siguiente se ha repitido y este año como vamos a hacer toda la cárcel de alguien, pues ahora volvemos a encenderlo ahí, ya todo humildito en esto de los protagonistas. Así que pues nada, dejaremos unas horas que aprenda otra vez esto a la salud y a morir. ¡Este es dicho, sí señor!